Esta madre de Dios, ahí la policía en conjunto con la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios ha logrado la captura de 15 presuntos miembros de la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía, que era integrada por exgerentes regionales y otros funcionarios. Según las investigaciones, esta organización criminal operaba desde el año 2016 realizando documentación que daba la apariencia de legalidad para el transporte de madera. En este operativo se allanaron 21 inmuebles de manera simultánea y se han recabado documentos e importante información para precisamente conducir las investigaciones respectivas. Es documentación altamente relevante, así como teléfonos celulares de los implicados en estos actos ilícitos.